Hola, en esta miniatura le traemos un remate impecable de las negras, que destrozan a las blancas. Disfruten. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia, ya sabe, quedarse en casa lo más que pueda, y si sale, mascarilla y distancia. Y aquí en Chestur, trayéndoles ajedrez, para que se divierta, se entretenga, se distraiga. Y en esta ocasión, otra miniatura, con un final espectacular. En una partida jugada entre Old Houston, contra de Bries, en 1934, imagínense, buen tiempo ya. Y las blancas parten con E4, E5, y aquí las blancas eligen el juego de Viena, la apertura vienesa. Caballos E6, y las negras eligen la defensa Max Lange, en esta variante. Y F4 juegan las blancas, que es una salida dudosa. Aunque en general, esta jugada de las blancas, en las primeras movidas, no es bien valorada. Pues expone el rey blanco, ya que uno de sus peones eventuales defensores del enroque, ya no está. Ahora, obviamente la idea de esta movida, es presionar en E5. Y también, la posibilidad de gambitear. Si peón por peón de las negras, viene D4. Por eso que parece más adecuado, en esta línea, después de caballo C6, jugar caballo F3. Desarrollo. Caballo F6. Y aquí estaríamos entrando en la defensa de los cuatro caballos. Alfil F5. Alfil C5. Enroque. Enroque. Tenemos una partida equilibrada. Con las blancas con ventaja de apertura. Pero eso es normal a este nivel de una partida. Pero claramente esa es otra posición y otro juego, ¿no? El tema es que después de caballo C6 de las negras, las blancas prefieren jugar F4. Que es una salida un poco dudosa. Las negras juegan alfil C5. Una movida natural. Desarrollan el flanco de rey. Lo que es importante. Pero quizás más fuerte es aprovechar la salida del peón en F4 y golpear. Después de F4, parece más interesante para las negras jugar peón por peón. Porque ahora cobra fuerza la salida de la daba a H4. Porque ya la casilla G3 está atacada por el peón. D4, dama H4, rey E2, B6, dama D3, alfil B7, caballo F3, dama H6. Y la negra con juego tranquilo. Mejores piezas. Aparte del peóncito de más. La blanca con el rey en el centro. Y sin chances de enrocar. Hay una pequeña ventaja de las negras. Pero después de F4 de las blancas, las negras jugaron alfil C5. Para controlar esta diagonal. Y mirar a F2. Y ahora el blanco juega caballo F3. Desarrollo. Nunca olvide esto. Súper importante. D6. Las negras defienden el peón en E5. Y también abren espacio a su alfil de casillas blancas. Y ahora el blanco juega F5. Ya ha movido dos veces el peón. Es cierto que las blancas ganan espacio en el flanco del rey. Bloquean este alfil para que salga. Pero el F5 no es una buena idea. Después de D6. Es mejor desarrollarse. Y molestar a las negras con alfil B5. Clavando el caballo. Caballo E7. F5. Ahora puede valer más esta movida. Enroque corto. Alfil por caballo. Caballo por alfil. D3 a 5. Tenemos una partida equilibrada. Pero las blancas ya están sin pareja alfiles. Detallito. Pero en la posición después de D6. Las blancas juegan F5. Y ahora las negras juegan desarrollo. Caballo F6. Quedan listas para enrocarse corto. Lo que siempre es bueno. H3. Las blancas empiezan a ver fantasmas. Probablemente vieron el salto del caballo aquí a G4. Entrando en F2. El problema de H3 es que debilita las casillas negras. Miren como quedan estas casillas, ¿no? Más adecuado después de caballo F6. F6 es desarrollo y apurar el enroque en el flanco del rey. Por eso parece más apropiado jugar alfil C4. Pero esto permite a las negras abrir en el centro con D5. Peón por peón. Caballo E7. Tocando en F5 y en D5. D3 caballo por peón en F5. Dame 2 en roque corto. La partida equilibrada. Las negras tranquilas. ¿Qué mejor se puede pedir para las negras, pues? Y todavía estamos en la apertura. Pero después del caballo F6 de las negras. Las blancas vieron fantasmas y jugaron H3. Que no es una buena jugada. D5. Las negras rompen el centro para poder explotar la debilidad de las blancas. Y ahora las blancas juegan caballo por peón. Se ponen golosas. Y este salto del caballo a E5 es una mala jugada. Acá las blancas se tiran a la piscina. Sin agua. O sea, se ponen solitas para la foto. El problema de caballo por peón es que dejan de zamparo el flanco del rey. Fíjense, el rey expuesto a ataques sin piezas cerca. Mejor era sostener la cadena de peones. Por eso después de D5 las negras, mejor era jugar D3. D3, afirmando acá en E4. Hice alfil B4. Alfil D2. Peón por peón. Peón por peón. Alfil por caballo. Tocando el peón D4 indirectamente con este caballo. Alfil por alfil. Dama por dama. Torre por dama. Vienen algunos cambios importantes. Caballo por peón. Alfil por peón. Caballo por alfil. Caballo por caballo. Caballo G3. Y la negra van a quedar más activas y con peón extra. Así que tienen buenas posibilidades en el final las negras. Pero después de D5, las blancas se golosinan con el peón D5 y juegan caballo por peón. Y ahora las negras juegan caballo por peón. Buena. Se abre espacio a dama negra. Se ataca en F2. Las negras explotarán la débil posición del rey blanco en completa indefensión. Y ahora el blanco va y juega caballo F3. Y aquí las blancas respiran tranquilo. Pude comerme el peón de E5. Retrocedí y sigo defendiendo. Y por eso las blancas piensan que están a salvo. Pero no han visto el tema táctico de las negras. Las blancas sin saberlo están atrapadas en red de mate. Después de caballo por peón de las negras. Había que jugar para ofrecer más resistencia en esta posición inferior de las blancas. Caballo por caballo. Y si dama H4 jaque. Aprovechando esta diagonalcita. G3. Dama por caballo. Dama E2. Caballo por caballo. Dama por dama. Peón por dama. B4. Caballo F3 jaque. Rey D1. Alfil por peón. Torre B1. Alfil C5. Y la negra con ventaja decisiva pues. Peón y pieza extra. Pero en la partida. Después de caballo por peón. Las blancas juegan tranquilamente caballo F3. Y se frotan las manos como diciendo. Uff. Tengo defensa. Hago una pausa. Y encuentro el golpe que sorprendió a las blancas. Y las deja. Oh my god. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es la jugada de las negras? Se le encontró un aplauso. Si no, disfrútela. Le mandó dama H4 jaque. Gran golpe de las negras que entran dando jaque. Y esta es una jugada distractiva pues. Porque las blancas deben percatarse que no tienen muchas opciones rehuyendo. Tienen que tomar la dama. Y esta jugada de la dama dando jaque. Aprovecha la debilidad de las casillas negras. Y ahora las blancas no tienen muchas opciones. Caballo por dama. El tema es que después de dama H4. Si las blancas jugaban rey E2. Dama F2. Las negras ya paseándose por la casa blanca. Rey D3. Caballo B4. Wow. Qué mate. Qué lindo mate. Eso es pintarse a las blancas pues. Cuando usted se pinte a alguien. Es de este calibre la movida. Y si después de dama H4. Las negras jugaran G3. Dama por peón. Y viene la misma secuencia. Rey E2. Dama F2. Rey E3. Caballo B4. Por eso es que después de dama H4. Las blancas juegan caballo por dama. Y ahora las negras. Alfil F2 jaque. Dando jaque y amenazando al caballo. Que es lo que menos importa. Porque la ejecución por parte de las negras es impecable. Rey E2. Única. Unicornio azul. No hay muchas opciones. Caballo D4. El caballo negro de dama. Se une al show final de las negras. Rey D3. Única. Y ahora las negras. Juegan la simple. Elegante y maravillosa. Caballo C5. Mate. Un mate espectacular de las negras. Una forma de explotar las debilidades. En la posición blanca. Maravillosa. Máxima coordinación de las piezas negras. Para rematar al rey blanco. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la partida? Dejen sus likes y sus comentarios. Nos estamos viendo en otra miniatura inmortal. Pues que estén bien. Chau chau. Maravillosa. 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 Amén. Amén.